La verdad que muy contento, la tercera medalla de oro que tenemos es la segunda consecutiva y en dos ocasiones ya ganamos la medalla de planta. Así que muy contento, la verdad que los chicos han dado todo por el equipo y a pesar de un esfuerzo grandísimo, económico, porque tuvieron que solventar los casos de colectivo ellos mismos y tuvieron que relegar el estudio, que son muy buenos alumnos, son estudiantes excelentes los tres, así que la verdad que un esfuerzo grandísimo y yo la verdad que estoy muy orgulloso de ello. La invitación está dada para cualquier persona que quiera practicar el tenis de mesa. Hay un equipo recreativo donde no es necesario tener ningún tipo de noción previa para poder iniciar una actividad. Simplemente ir y con ganas y con actitud de trabajar en aspectos propios para poder lograr mejor rendimiento. Y bueno, paulatinamente se van dando las cosas y se pueden ir avanzando en el tenis de mesa. El tenis de mesa en Río Cuarto es una actividad muy importante. Río Cuarto es una plaza del tenis de mesa muy importante. Están los chicos de Chacabuco que trabajan mucho por esto. Y es un deporte muy amateur donde cada cosa tiene un esfuerzo muy grande. Entonces también tengo que agradecer a la universidad que me da la oportunidad a mí de estar en la universidad y poder lograr este resultado con mucho esfuerzo. Nos tocó un mayo cargado de eventos, de citas deportivas que hemos tenido, ya sea en los Juegos Universitarios Cordobeses, donde bueno, por suerte no. Nos pudimos llevar todos. Después de ahí, a la semana, a Buenos Aires, a competir a los finales nacionales, donde con el equipo escribimos historia, pasamos la fase de grupo por primera vez que nos tocó y quedamos quintos a nivel nacional. La verdad que un orgullo. Y bueno, de ahí a Colombia, a representar al país, a toda la familia universitaria del país. Y nada, bueno, a dejar lo más alto posible a la Seresti Blanca y una experiencia inolvidable. Y de ahí llegamos, después de 32 horas de viaje, la verdad una cosa de loco. Llegamos a la terminal de Córdoba, directo a Santa Fe. No tuvimos tiempo ni nada. Y bueno, desde acá a competir y por suerte llevamos la medalla ahora. Yo soy Gastón, estoy estudiando en la Universidad de Río Cuarto, así que bueno, estamos acá con el equipo. La verdad que súper, súper contentos por esta nueva medalla de oro. La verdad que es un orgullo, un orgullo para mí y para todo el equipo. Bueno, creo que nos hemos formado un equipo bastante sólido, así que estamos muy contentos, muy conformes por el desempeño. Y bueno, siempre sumas a Carlos Mayor, así que bueno, queremos agradecerle a todos y a la universidad por este viaje y darnos la oportunidad de jugar. Así que ahora pensar en el nacional que se viene. Soy Gaspar Gondra, estudiante de Ciencias Económicas de la Uni. Y bueno, un poco ayudando a las dos estrellas del equipo, Enidio y Giacometti. Complementarme un poco con ellos, pero bueno, hemos formado un equipo muy lindo, tanto dentro de una mesa como fuera. Así bueno, orgulloso y bueno, este equipo se va a dar al nacional, así que estamos muy contentos y metiéndole firme nomás. ¡Gracias! ¡Gracias!